¡Esta es la hacienda de los sapos! En mi patria, Nicaragua, hay sapos por todos lados Dependiendo de lo que hagan, están identificados Hay los sapos rotonderos, que valen 200 pesos Y los sapos magistrados, ganan mucho más que eso Si venís a Nicaragua, yo te puedo enseñar A reconocer al sapo, con el que vas a tomar Y no ande agarrando varas, que aquí todo es anormal Pues cualquiera de estos sapos, vamos, te puede matar Y de ahí pelón, ¿por qué no me das una lista de sapos para hacer chivas? ¡Ahí me va, caroche! El sapo, Torba, GTP Sapo, sapos, periodistas Sapo, diputados Los polis Sapo, son delincuentes Sapo, militar Matando a la gente Sapo, pastor Sapo, con millonarios Que es sapo, ministro Que nunca estudiado Sapo, militante Sapo, JS Sapo, terrorista Cubano, de siempre Porque están los sapos sancionados Y si olvidé algún sapo, ándemelo por whatsapp Aunque te dé tu colegieta En la tienda de los sapos, andan bien alburuzados Pues el amo moribundo, tiene los días cortados Saca leyes por decreto, tratando de protegerse Y no acepta que las calles, al pueblo le pertenecen Todos los carahuenses De una cosa están seguros Nuestra luz es pacifista, apuntando hacia el futuro Los sapos tienen las armas, el pueblo tiene el valor Y tenemos la experiencia de los sancionistas Oye, perdón ¿Por qué no me repetís la lista de los sapos? Para que no se me olvide El sapo, turba, gente, peli Sapo, sapo, periodista Sapo, diputado Los polis Sapo, son delincuentes Sapo, militar Matando a la gente Sapo, pastor Sapo, con millonarios Que es sapo, ministro Que nunca estudiado Sapo, militante Sapo, JS Sapo, terrorista Cubano, de siempre Y esta nos ha posancionado Sapo, terrorista Sapo, terrorista Sapo, terrorista Sapo, terrorista